Hola que tal people, bienvenidos y bienvenidas a este videoblog Hoy es un día muy especial, está a punto de llegar la placa por nuestros primeros 100 mil suscriptores en nuestro canal de YouTube Estamos muy emocionados y vamos a hacer algo muy especial, así que acompáñenos ¿Cómo está? Ahí está la entrega Aquí tiene mi estimado ¿Qué tipo de contenido? Muchas gracias, música Listo, ya tengo en mis manos la placa No la voy a abrir yo porque hemos decidido con toda la banda entregársela a nuestro manager, a mi papi quien ha estado apoyándonos desde el día cero y nadie más que él se merece tener esto en su casa Ahorita estamos llegando a la casa de nuestro manager, de mi papi Estamos aquí con Pepe ¡Está yendo de él! Estamos con Enrique ¡Holi! Y estamos felices No le hemos abierto Como verán, todavía no se abre Vamos a hacer que mi papi haga el respectivo unboxing Y... Nada, es un momento muy especial Así que... Acompáñenos Ya estamos aquí Vamos a entrar ¡Vamos, qué pasa! Está mi hermano Iná Está mi hermano Henry Están algunos amigos Y... Vamos a celebrar juntos Estamos haciendo un asadito Mi papi todavía no ve la placa Así que vamos a ver su reacción Felicidades ¡Felicidades! ¡Bien! ¿Qué es eso? ¡Bravo! ¡Los papeles! Vamos a abrir, vamos a abrir Venga muchachos, vamos a abrir Muchas gracias Primero a Dios y a ustedes muchachos Por la entrega Por ser El complemento de este sueño Gracias por el esfuerzo De cada uno de ustedes Te pasaste Yo quisiera que esto se quede contigo Sinceramente Usted es mi papi, yo que Bueno, vamos a abrirlo Y gracias también a toda esa gente Que escucha nuestra música Gracias a todas las personas Que nos están apoyando Hasta aquí Dios les pague Gracias y a aquellas personas que no han creído Nosotros también ¡Nos traigas! ¡Nos traigas! Listo, esta es la placa Vamos por la de millón Vamos por la de millón Aquí se viene la de millón Gracias nuevamente muchachos Gracias, gracias a todos ustedes Por ser parte de todo esto Abraza del grupo ¡Abraza del grupo! ¡Pum! Gracias.